Venga, esperad a los que asomen, esperad a los... Dejo dejo, dejo dejo Tranquilidad Que ya están aquí Ay, por favor Aplausos 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 Alejandro, Alejandro, sal por aquí Aplausos Ah, vale, vamos para allá, vamos para allá Aplausos 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 Hola tío, hola Venga, dame algo, dame algo La amiga me da su móvil